Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí con entusiasmo y energía. Hay una mesa allí que Rosonda, luego les tienes que tirar un pañuelo o algo, porque está a tope. Son mis compis. Ya te veo. Bueno, siéntate, siéntate, Rosonda. Bueno, bienvenida, Rosonda. Queremos, os voy a presentar brevemente a Rosonda, porque Rosonda Salas, por si hay alguien... ¡Shh! ¡Denas! ¡Hombre! Mira que hago venir a María del Mar, eh, que os riña, eh. Rosonda Salas, por si alguien no la conoce, yo os la presento. Ella lleva muchos años dedicada profesionalmente al tarot. Es una persona con una gran profundidad en el estudio, no solamente del tarot, sino de otros oráculos como las runas o la baraja Lenormand. Y, de hecho, ella durante muchos años tuvo un blog interesantísimo, el libro abierto. Y hoy en día tiene un canal de YouTube donde podéis encontrar más de 150 vídeos de tarot. Esto es lo que pone en el currículum. Pero nosotras, oye, cuando hablamos de Rosonda, es que es nuestra suma sacerdotisa. Vosotros que sabéis tarot, eh, la suma sacerdotisa, aquella mujer sabia, que todo lo sabe, todo lo sabe. Eres un pozo sin fondo de sabiduría, Rosonda. Y, de hecho, y de hecho, yo el otro día descubrí que hasta es poetisa, que yo no lo sabía. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, además, ella tiene 14 libros. He dicho bien 14, ¿verdad? Es 12. 12, bueno, me he equivocado de dos. Bueno, dos son los que tienes que escribir para darme la razón, Rosonda. Entonces, tiene 12 libros escritos, que de verdad que vale la pena que los busquéis. Los que todavía están disponibles, se pueden descargar, se pueden comprar, perdón. Se pueden encontrar en Amazon, también se pueden comprar directamente de mi PDF y algunos están en papel también. Ojo, que lo tenemos todas las versiones, no hay excusa, eh, señoras. Las que os vais lejos, que me pesa la maleta, que me pesa la maleta. Eh, pues el PDF no pesa la maleta. Bueno, en este caso, Rosonda hoy nos va a hacer un taller práctico en el que nos va a hablar de esta parte más de crecimiento personal, del tarot, de herramienta de autoconocimiento. Y en el que nos va a explicar la lectura del niño interior. Ella nos va a hacer un poquito la explicación de cuál es el motivo de hacer este trabajo, nos va a poner un ejemplo y luego, ya os aviso, no hace falta que lo busquéis. Luego en el librito tenéis la plantilla de la lectura, eh, tranquilos. Luego en el librito tenéis la plantilla de la lectura y la podremos poner aquí en práctica. Así que, no me alargo más, Rosonda, cuando quieras, tiqui tiqui o tiqui tiqui, lo que te guste más, el tiqui tiqui que te guste más. Y un fuerte aplauso para Rosonda. Gracias, Elisenda. Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí. Y he venido a presentar una tirada que se llama la tirada del niño interior o la lectura del niño interior. Y antes de explicarla, porque en verdad es muy sencilla, no tiene ningún problema, quiero haceros un poquito de historia de cómo llegué a hacerla, porque os debo confesar que total y absolutamente no es mía. Se me ocurrió mirando otras lecturas de otras personas. Me explico. Yo, como bien ha dicho Elisenda, yo manejo otros oráculos. Por ejemplo, manejo la baraja Zigoiner, que la tengo aquí. Luego os la iré pasando por las mesas, os la enseñaré a las que no conocéis. Es una baraja alemana de principios del siglo XX, es un oráculo, no es tarot, es un oráculo de 36 cartas. Y resulta que hay una pareja de cartomantes alemanes, los esposos Kirstin y Röe Buchholzer, que son expertos en cartomancia en general y en esta baraja en particular. Y yo compré un libro de ellos, porque yo leo alemán, entonces compré este libro y encontré una tirada que me hizo mucha gracia. Está basada en una carta de esta baraja, porque esta baraja tiene cartas muy sencillas y una de ellas, que no la tengo aquí ahora mismo, es la carta del bebé o del niño. Pues basándose en esa carta, este matrimonio creó una tirada que se llamaba precisamente la tirada del bebé o tirada del niño y que estaba destinada a entender a los niños, precisamente a los niños pequeños. Porque vosotros sabéis que muchas veces los niños no saben o no pueden o no quieren decirnos qué les pasa, los niños de cierta edad, de cinco o seis años. Bueno, entonces esta tirada se proponía un poco para que los padres pudieran entender mejor a sus hijos. Y yo la vi y pensé, bueno, muy bien, está muy bien que haya una tirada para los niños, pero ¿por qué no adaptamos esto a los adultos? Es decir, nos viene bien muchas veces explorarnos a nosotros mismos, porque muchas veces no sabemos o lo que queremos o lo que soñamos o lo que nos da miedo. Y pensé, pues la voy a adaptar y así podemos trabajar un poco el autoconocimiento de los adultos. Y así lo hice. La tirada que la podéis ver ahí es muy pequeña. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho las tiradas pequeñas. Entonces, yo las tiradas de muchas cartas me agobio. No sé vosotros, pero yo me agobio. Entonces, yo pensé, quiero que sea algo sencillo, directo y que se pueda entender fácilmente. Entonces, como esta tirada originariamente tenía cuatro cartas, fue una de las cosas que me atrajo y la dejé tal cual en ese aspecto. Tiene cuatro oposiciones y se lee así, uno, dos, tres y cuatro. Antes de nada, quiero comentaros, porque me lo preguntaréis seguramente, que se puede hacer, que yo de hecho recomiendo hacerla con todos los arcanos, mayores y menores. ¿Por qué? Porque, como ahora veremos en el ejemplo que os voy a dar, le da mayor riqueza, más datos. Y, por simplificar, aunque yo soy una persona que trabajo con invertidas, en este caso yo os aconsejo que trabajéis solo con derechas para no complicar la cuestión demasiado. Ahora, el que quiera trabajarlo con invertidas, perfecto. No hay problema ninguno. ¿Vale? Os lo dejo a vuestra elección. Muy bien, pues vamos a ir viendo posición por posición. Primero tenemos lo que me asusta. Es decir, en el caso de los niños, sería lo que tienen miedo. Pues en el caso de los adultos igual, pero es nuestro miedo más profundo o el que predomina en ese momento de nuestra vida. Es lo que nos da miedo de verdad. Es decir, aquello que nos preocupa, que nos quita el sueño, que a lo mejor nos da vergüenza contarlo, porque qué tontería, ¿no? Si le cuento esto a alguien, se va a reír de mí, que esto me da miedo. Entonces, es conectar con ese miedo profundo. Que ya digo que puede ser una cosa que parezca ridícula o no. Aquí lo que se trata es de sacarlo para poder trabajarlo. La segunda postura es lo que me hace soñar. Que es aquello que nos hace felices, que nos hace sonreír, que de verdad nos da alegría. Os digo lo mismo. A lo mejor es algo que a otros les parece ridículo. A lo mejor es algo verdaderamente importante. Y también puede ser algo que sea inalcanzable o imposible o algo que nos esté perjudicando porque es un sueño que a lo mejor no puede ser. Y estamos malgastando nuestra imaginación o nuestro tiempo en eso. También es bueno saberlo y también es bueno para trabajarlo, ¿no? La tercera postura es lo que me da seguridad. Pensemos en los niños. Los niños siempre tienen algo físico. Muchas veces es físico que les da seguridad. Una mantita, un peluche, o a lo mejor es estar en su habitación o a lo mejor es la presencia de sus padres. El niño se agarra a cosas para sentirse seguro. Los adultos también. Los adultos también. Lo podemos reconocer más o menos. Lo podemos mostrar más o menos. Pero todos tenemos algo que nos da seguridad. Algunas veces es un hábito. Incluso un hábito dañino. El cigarrillo o la copa. O tal vez la presencia de una persona. O estamos enganchados de algo o de alguien porque nos da seguridad. Y volvemos a lo mismo. Eso puede ser bueno y malo. Es decir, esa seguridad puede ser lícita. Nos puede venir bien o puede ser algo que nos esté bloqueando, como veremos en el ejemplo. En el ejemplo vamos a ver algo que dándole seguridad a la vez bloqueaba a la persona. Entonces, eso se analiza y también nos ayuda. Y la cuarta postura o posición es lo que necesito ahora. Es muy gracioso porque en la tirada original, los esposos Bushholzer llamaban a esta posición lo que necesito ahora, ya, en este momento, ahora mismo. ¿Por qué? Porque los niños son así. Vosotros lo sabéis si tenéis niños. Cuando quieren algo, lo quieren ya. Lo quieren ahora. No pueden esperar ni un minuto más. Tiene que ser ahora. Bueno, pues yo tomé esto y lo adapté de la siguiente manera al tema de los adultos. Es lo que necesitamos ahora, en este momento de nuestra vida. No lo que necesité hace tiempo ni lo que necesitaré mañana. Lo que me viene bien ahora. Pero como niño interior y también como adulto porque es algo que me va a permitir alcanzar a mi niño interior y decirle, oye, esto que estás haciendo no está bien, yo necesito esto en este momento de mi vida y es esto lo que me hace falta. Vamos a aceptarlo entre los dos y vamos a colaborarlo. Entonces, lo que necesito ahora es una postura ya casi hablando con el adulto y diciendo, vamos a gestionar esto porque yo necesito esto y quizá el niño con su miedo me está bloqueando. Bueno, así lo trabajamos y así lo hacemos y yo creo que es una tirada que nos puede ayudar en un momento dado de nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos al ejemplo. Ahí tenéis que, como os comento, he utilizado arcanos mayores y menores. He utilizado las dos cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a la posición de lo que me asusta. Es una carta… Bueno, primero os tengo que contar el caso de esta persona con la que yo practiqué la lectura. Era una clienta mía, una muchacha de veintitantos años, que recientemente había terminado sus estudios, que estaba buscando trabajo y que vivía con sus padres todavía. En fin, esta era la situación. Y le hice esta tirada para ver en ese momento de su vida cómo estaba. Y me salió lo siguiente. En la posición de lo que la asusta salió la rueda de la fortuna. Y vosotros diréis, ¿cómo es esto? Pues es de la siguiente manera. La rueda de la fortuna todos la tenemos asociada al cambio, es decir, a los giros de la vida, a los cambios. Mucha gente también la asocia a la suerte, que si te toca la lotería, etcétera, etcétera. Es verdad que es una carta de cambio, de giro, de cambio en la vida. Pero yo siempre, esto es una apreciación personal, a lo mejor vosotros no la compartís, que la rueda de la fortuna tiene un aspecto que Hayo Banzas ya lo comentaba en su libro del viaje del héroe, que no suele gustarnos mucho cuando nos paramos a pensar lo que es, que el cambio, muchas veces, el cambio, queramos o no, nos saca de nuestra zona de confort. Y eso es bueno, no malo, porque nos obliga a hacer cosas que no hemos hecho antes, aprendemos y crecemos. En nuestra zona de confort lo tenemos todo hecho. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco tonto, pero bueno, es el ejemplo de una persona que siempre ha tenido quien le cocine, quien le haga la comida y un día se va a vivir solo o sola, no puede hacerlo de otra manera y tiene que aprender a cocinar. Al principio le fastidia, le molesta, no sabe, pero luego descubre que le gusta y se vuelve más autónomo, más autónoma. Y al final le beneficia. Pues eso es lo que hace la rueda de la fortuna. Es la vida que nos pone en una situación en la cual, nos guste o no nos guste, tenemos que salir de la zona de confort, pero eso es para aprender y para crecer. Pues a esta persona que acababa de terminar sus estudios, que estaba buscando trabajo, le asustaba el cambio que iba a dar su vida. O sea, el salirse de su zona de confort, de su familia, de su entorno, para trabajar, para crecer, le asustaba, le asustaba ese cambio que venía y ese salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque a todos nos da miedo lo nuevo. Entonces, es natural, ¿no? Luego tenemos lo que me hace soñar. Fijaros qué carta tan curiosa. Es el 9 de oros. El 9 de oros, todos la conocéis y si tenéis en la mente, yo soy de Rider, perdonadme, pero tenemos en la mente la imagen del Rider-Waite y tenemos en la mente a esta señora, que la veis ahí en la imagen, que está, digamos, ella muy puesta en su jardín, con un aspecto de tener un control absoluto de su entorno, todo lo que tiene se lo ha ganado, todo lo que tiene es fruto de su administración, de su buen hacer y tiene el halcón encaperuzado en la mano, que es el símbolo del control sobre las pasiones, del control sobre ella misma que le ha llevado a ese éxito. Es una mujer, evidentemente, de clase alta, es rica y, en fin, se la ve muy bien. Entonces, ¿qué hace soñar a nuestra consultante? Le hace soñar el ser un día esa mujer independiente, libre, con su trabajo, su dinero, en control de su propia vida. No penséis que es contradictorio el hecho de que le dé miedo el cambio y a la vez quiera la independencia. A todos nos ha pasado que queremos algo, pero la vía para conseguirlo nos da miedo. Eso es muy humano. Ojalá lo pudiéramos conseguir todo sin esfuerzo y sin pasarlo mal, pero no es así. El camino muchas veces nos da miedo y la meta es lo que nos atrae. Pero para llegar a la meta hay que pasar por el camino. Ella sueña con tener su trabajo, con tener su familia, con tener su vida, pero a la vez le da miedo el cambio. Le da miedo salir de papá y de mamá y de irse a vivir sola y todo esto. Entonces, sabe lo que le asusta y sabe lo que le hace soñar. Y eso nos lleva a lo que le da seguridad. Eso quiere decir que tenemos un 10 de copas. ¿Y el 10 de copas qué es? Pues volvemos a mirar la imagen del Raider. Es el arco iris que protege, que es la promesa de que ya no va a llover más, que le hizo Dios a Noé. Es la seguridad absoluta, precisamente. Y abajo está la familia. El padre, la madre y los niños que juegan. El ambiente es idílico, el ambiente es súper guay. El ambiente es de que todo está bien y no pasa nada. Esto, papá y mamá nos protegen, estamos contentos. El arco iris está en el cielo y todo está bien. A ella lo que le da seguridad es su familia, su entorno familiar, sus padres, la casa en la que siempre ha vivido. Y eso le da seguridad y se agarra a ello. Se agarra a ello y eso no es malo, pero igual la está bloqueando para conseguir lo que ella desea. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Eso nos lleva, como una consecuencia casi lógica, a lo que necesito ahora. ¿Qué es lo que necesita ahora esta mujer? Pues vamos a verlo. Bueno, tenemos el hecho de que en el cinco de copas, que es la última carta, este hombre está cabizbajo, agachado, mirando a las copas caídas, con una gran tristeza. Es decir, este hombre piensa, nada más que en las copas que se han caído, nada más que en la pérdida que ha tenido, se enfoca en lo negativo. Y entonces, eso no está permitiendo ver todo lo que tiene a su alrededor. Que todavía hay copas derechas, que hay un camino, que hay un río, que hay un montón de cosas a su alrededor. No, él no mira más que las copas. Pues esto es lo que necesita, justo en este momento de su vida, nuestra consultante. Enfocarse, no en lo negativo, no en el miedo, no en, ¡ay, Dios mío, qué pasará si dejo mi casa! ¡Ay, Dios mío, qué pasará si me sale un trabajo lejos de mi casa! ¡Ay, Dios mío, podré, no podré! No, deja de enfocarte en eso. Enfócate en que tienes un futuro, en que vas a emprender tu vida, en que vas a conocer gente nueva, en que vas a salir al mundo. Enfócate en lo positivo y deja de mirar a lo negativo. Necesitas dejar atrás esos miedos, esas dudas y necesitas desenfocar de lo que es negativo y empezar a pensar en ese nueve de oros, en esa persona que quieres llegar a ser. Como veis, esta tirada puede ser muy útil para reconocer lo que a veces no queremos reconocer, que es, sí, yo soy una adulta responsable, yo no tengo que tener miedo de nada, pero sí lo tengo. Y no os pasa nada con admitir que tenemos miedo. Es una cosa muy humana y muy natural y no va a pasar absolutamente nada por eso. Así que esta es la tirada. Y como veis, es muy sencilla. Ahora, a continuación, si queréis, pues la vais a practicar. Y yo os aconsejo que os la echéis a vosotros mismos para ver un poco, para exploraros un poco. Pero si queréis hacerlo entre vosotros, también me parece perfecto. Y, bueno, yo iré pasando por las mesas y veré, y me podréis preguntar lo que queráis y veremos los resultados. Y, bueno, espero no haberos aburrido y muchísimas gracias. Un aplauso. Enorme, enorme. Rosonda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosonda. Oye, es difícil explicarlo más claro y más concreto, ¿eh? Aquí no hay duda. Bueno, se ha levantado y todo lo que te diga. Que le vas a tener que tirar algo a aquella mesa. Muchísimas gracias. Como dice Rosonda, os animamos a que las interpretéis, os la podéis hacer a vuestros mismos, os la podéis hacer a otros. Yo os animo también que, como hemos hecho ya algunas lecturas en la dinámica anterior, que, aunque nos las echemos a nosotros mismos, empecemos interpretando también en grupo las de los que antes no les hemos hecho lectura. Si yo ya me he hecho la lectura antes, no me repito, ¿eh? Le dejo turno a los compañeros. Y si queréis lo podéis sortear, igual que hemos hecho antes. Pero empezando con aquellos que hoy todavía no se han hecho ninguna lectura, ¿de acuerdo? Vamos a ello, que tenemos tiempo y os dará tiempo para hacer dos o tres seguras. Gracias, Rosonda. Otro aplauso, otro aplauso. Gracias.